Yo no voy a decir que los Jardines de León están desastrosos, como decían ellos, pero tampoco puedo decir que estaban mejor que antes. Voy a decir que están igual que antes, en algunos sitios bien, en otros menos bien y en conjunto dignos. Así de tajante se ha mostrado este jueves el que fuera concejal de Parques y Jardines en la pasada legislatura, quien ha asegurado estar cansado de escuchar a Julio Callón y a Emilio Gutiérrez como en cuatro meses se ha alcanzado la perfección en el aspecto del cuidado de las zonas verdes. Por ello, Javier Chamorro, que no ha dudado en reconocer los logros obtenidos por el PP, ha mostrado con más de 130 fotografías recientes el abandono que sufren algunas zonas de la ciudad, como lo demuestra la Fuente del Jardín del Marqués de Monte Alegre, completamente destrozada, la ausencia de zona verde en Ramón y Cajal, los grafitis que existen en el paseo del río Bernesga o la ausencia y el mal estado de flores en zonas como la Plaza de Santo Domingo o la Inmaculada. Han mandado colocar muchos trabajadores en un sitio en concreto durante un periodo de tiempo. Así se les ve, pero eso implica desatender otras zonas. Y es que Chamorro ha recordado que al igual que hace cuatro meses el ayuntamiento cuenta con el mismo presupuesto, los mismos trabajadores y los mismos problemas de personal, por lo que según el leonesista poco más se puede hacer. Asimismo, Chamorro le ha recordado a Carrasco que a pesar de gobernar el PP, el árbol de delante de su casa aún sigue sin estar colocado. Y este es el árbol de la señora. Ahí lo tenéis, el árbol de la señora. Simplemente es un recuerdo para ella de aquello que me lanzó a gritos en aquella comida. Pues su árbol sigue sin estar colocado. Y esto es la realidad. Por último, Chamorro ha asegurado que sigue esperando la instalación de las otras ocho macetas Willibert, dado que tan solo se han puesto en las calles dos, que dada su errónea ubicación, según el concejal, se han convertido en macetas Lilliput. Se ve...